Música En la lluvia y en la tierra y en silencio Y en mis sueños cada noche que estabas curando Como sus ciudades, sin negaciones Y puedo darme cuenta de tu amor Me veré de tu corazón y de tu sangre Y por siempre te daré mi corazón Como un hombre Si te amamos los hijos y la vida Como un hombre Si te amamos la mujer querida Como un hombre Si lo siento en mis besos acá en mis manos Música En la risa de mí Y en el mar sonrido Como un hombre Y en el mar sonrido 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 Y en el mar sonrido